De nuevo en Nuestro Creación, Gózalo En esta noche radiante de lucero Enamorado te vengo yo a cantar Para decirte lo mucho que te quiero Y que ya nunca te dejaré de amar Eres un ángel hermosa amada mía Eres un ángel vestida de mujer A Dios le pido que nunca se termine Ese cariño que mejoraste ayer Ángel divino no quiero que me olvide Que yo te llevo aquí en mi corazón Quiero que estemos juntos en el altar Para que el cura nos dé la bendición Quiero que estemos juntos en el altar Para que el cura nos dé la bendición Y la familia Martínez en Bogotá Gózalo Brincadito Corena Mañana mismo me alejo de mi llano Pero no dudes que pronto he de volver Música Llevo tu imagen grabada en mi memoria Mi único anhelo será volverte a ver Música Llevo guardado el retrato que me dices Música Llevo en mis labios de tu boca la miel Música Y cuando lejos de tu lado me encuentres Música Siempre en mi mente estarás mi dulce bien Música Ángel divino no quiero que me olvides Música Que yo te llevo aquí en mi corazón Música Quiero que estemos juntos en el altar Música Para que el cura nos dé la bendición Música Quiero que estemos juntos en el altar Música Para que el cura nos dé la bendición Música